Aquí vamos en camino El propósito de hoy es ir a buscar unos crappies Seguimos en la pesca de esta especie Ya que en unos días se terminará y pues vamos a aprovechar otro día más Hoy no nos tocó madrugar, hoy salimos un poco tardes Vamos a pasar por un cafecito para el frío Ya que amanece en las mañanas bien fría la temperatura Bueno pues aquí estamos llegando a este restaurante Vamos a comprar algo para comer Si salieron buenos esos Los que compré y a veces como se rondieron de volada Oh sabes que, venían los manchiques no? Quien sabe si tengan todavía ahorita Pero preguntar a veces ya tienen porque a veces no los tienen Tentando otra vez si Hola buenos días Buenos días Tienen los, tienen manchiques? No señor, solamente hasta las 10 y media de la mañana Ok Tenemos chicken biscuits Yes ma'am Chicken biscuits Alga Me da el número 2 Número 2? Ok Y de tomar? Me da un Una soda grande A mi me da un café grande Bebe y azúcar? Café grande 7 y 7 Bebe y azúcar? 7 y 7 7 y 7? Ok Algo más? Ah esto Ok Vamos a ver 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 como nos va el día de hoy Está bien Está bien tibio ¿Qué te va a durar? Eso si la Tapa El vaso No lo tapes bien No lo tapes bien No lo tapes bien No lo iba a regar Vámonos Vámonos Que se Que se pasa la hora buena Espera Ahí está Vamos a caminar un cachito Ahí del otro lado Vamos a estar pescando un rato A ver que Que suerte hay Esta es la cañita que voy a usar el día de hoy Ha salido muy buena He andado pescando todos estos días con esta caña Y Que bonitos resultados Como es de 6 pies Está bien práctica para hacer lance Y luego el carretito también que traigo Es un Shimano bien Livianito Miren ahí está la cañita No la he dejado Todos estos días la he andado trayendo Y miren El hilo no hay que apretarlo tanto No hay que apretarlo tanto El freno para que No se revienta la línea Ya que traemos línea delgada De 4 libras Hay un flotador Miren Este es el El arreglo que he andado usando todos estos días Este es un flotador con plomo Para que se mantenga Derecho el flotador Y no No se caiga Aquí le doy unas 2 vueltas Para que no se corra Se mantenga firme Ahí está el ur Que voy a usar el día de hoy Esto lo he usado ya varias veces Y Son de los mejores Miren Es un moradito brilloso Con La cola blanca Un anzolito del 1.64 Pues aquí andamos en la misma área De los videos anteriores Vamos a Hacer el primer lance Vamos a estarles poniendo La primera captura Aquí en este video Miren nada más Que sonidito Tiene este carrete Bueno pues vamos por la primera Ahorita Se pega Luego luego Se las ponemos aquí en el video Para que se divierta un rato Miren ahí está Ahí está la primera Viene la primera Desde la mañana Como les digo Ahorita en esta temporada Andan super activas Salgan a pescar Por ahí algún lago Que tengan cerca Canal En el río Y miren ahí está Ya está un poco pequeña Se va al agua Vamos a liberar Vamos por otra más grandecita Aquí en esta área Hay grandes Hay de 12 hasta 13 pulgadas Ahí está Viene otra más Miren Viene otra Vamos a ver Que tal está Vamos a llevar Unas cuantas Qué chulada De pesca Ahí está miren Está de buena medida Esta si la vamos a llevar Va a llevar Va a llevar unas Unas 10 Esta punta De Del plástico A veces se pega Hay que revisarla Que esté bien Para que Trabaje bien Y se peguen Los Los peces Ahorita se pega otra Andan aquí La escuelita De peces Ahí viene Ahí viene Viene Miren Esta se pegó Esta Se siente Grandecita Vamos a ver Cómo está Se tragan Pero bien Pero bien El plástico Hasta adentro Se le fue Solo que hay Unas que se traban Bien Porque A veces le pego Más el jaloncito Más duro Y a veces Se le alcanza A enganchar La parte de arriba Pero miren Está de buen tamaño Esta si la vamos a llevar El día de hoy Ando pescando Con el amigazo Roberto El amigazo También ya lleva Unas Allá en su lugar Donde anda Pescando Y pues yo Llegué aquí Aquí me instalé Y aquí Aquí miren La estoy agarrando Bien fácil Miren Se pegó Otra Y se chispó Estaba grandota Se fue Se peló Si A veces llega uno Las encuentras activas En la mañana Que llega uno Ya después Se pone lento Y ya no quieren salir Ni por nada Miren Ahí viene Otra vez Ya Ya estaba pegada Nomás estaba comiendo Sí Como yo Después se coma Y ya Aquí les he compartido Los En estos videos Que les he estado Publicando ahorita Lo que uso La caña La línea Anzuelos Y este Les he compartido Todo para que Si ustedes quieren Tener buena pesca Aquí vean estos videos Ya saben Síganme En el facebook Como pesca En el youtube Y este Compartan Estos videos Para que Más gente Vea los videos Y este Y así Podamos ir Aprendiendo Uno de otro Cómo Cómo hacer Las pescas Esta Esta la liberamos Estaba un poco Pequeña Se sentía un poco Grancita Pero no Está un poco Pequeña Vamos a llevar Puras de De buena medida Como les digo Compartan los videos En sus redes sociales Para poder ayudar A más gente Para que Aprendan a hacer Esta pesca Miren Ahí tenemos otra Yo les comparto Lo poquito Que yo sé Pero trato De compartirles Para que Si les sirve Pues Ahí prueben Estos tips Que le doy Miren Ahí está De buen tamaño Las fritas Y este Si nomás Las marino Y las revuelco En harina Para que no se Peguen En el sartén Si las revuelco En harina Y las hechas No se pegan Ahí Y se fríen Este No se fríen secas Quedan Quedan Jugositas Si no le echan Harina Se chamuscan Nomás Y Se desbaratan Voy a sacar Unas cuantas más Vamos a ver Si logramos Sacar el límite Ya que este A veces Se pone lento Y ya no quieren salir Y pues ya Si no están saliendo Pues mejor recoger Y vámonos Venir al otro día Temprano Si quiere uno Seguir pescando Ya está prendida Traigo una grande Ya se activaron Se activaron Señores Ahí está pura Mamalona Miren nada más Como unas Unas once Vamos a pulgada Buena Le voy a tirar Ahí mismo Ahí anda No se han movido Ahí están En esa área Ahí viene Ahí viene Miren Que les dije Ahí estaba En esa área Miren Le vuelvo a tirar Ahí viene otra La mejor pesca De crappies Señores Aquí andamos Este Grabándoles Otro video más Miren Ahí está El plástico Y ahí está La Captura Chulada De De pez Miren Muy bonito Color Como les digo A veces Le pega aquí La punta Ya no Ya no Te muerden Porque no funciona Bien el plástico Pero miren Ya componiéndolo Ahí está Miren El anzuelo Y el plástico Para que vean Cuál es Si lo quieren comprar Yo los Los consigo En el Amazon Ahí si quieren comprarlo Ahí búsquenlos Ahí los encuentran Sigue la buena Pesca Estos plásticos Son tan efectivos Que miren No tarda nada Para que se les pegue Otra Miren Ahorita van a ver Cómo Se pega otra Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miren Ahí viene Otra De buena medida Miren Qué hermosura Este plástico Nunca me ha fallado Miren Siempre que lo uso Hago muy buena pesca Aquí vean En este video Miren Esto es lo que uso Y este Ahí ven Mis capturas Ahí está la línea Miren En línea De 4 libras No usen Más gruesa Porque ya Para peces pequeños De 4 libras Es perfecta Más gruesa Ya como que No se pueden hacer lances Y miren El carrer También no lo mantengan Tan 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 duro Que suelte Línea Para que no se les reviente Pues se les pega Un pez grande Y ahí está La caña Es una Abu García De 6 pies De 6 pies Véanla bien Por si la quieren comprar La pueden conseguir En Walmart Ahí la encuentran En 45 dólares Con todo y carrete Y hilo Bueno pues vamos a Hacer este Otro lance A ver A ver si nos traemos Otra más Bueno pues ya nos vamos Ya Ya parece que Está completado El límite Miren ahorita Les voy a mostrar Las que salieron El día de hoy Miren Ahí están Miren Qué chulada Esta pesca Fue de 2 personas Y este Esto fue lo que salió De Mías Y del amigo Roberto Vamos a contarlas A ver cuántas son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ahí está Dos límites Dos límites El mío Y el del amigazo Roberto Bueno pues yo creo que nos vamos Señores Gracias a todos por Seguirme aquí en Facebook En Youtube Gracias por todos Sus comentarios Sus likes Y nos estamos mirando En la próxima pesca Estén atentos aquí al canal A la página Que vienen más videos Bueno que Dios me los bendiga Nos vemos Hasta Pronto Pero si tuvo buena la masacre hoy Si tuvo buena hoy Eso que ni que Eso que ni que Ahí está ¿Po? 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 ¿SPО?